Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía, pero vamos a nuestro país vecino ahora, Uruguay, porque tenemos datos alentadores realmente para su economía. La inflación cerró el año, el 2023, en su valor más bajo desde el año 2015. Se trata de las mejores cifras de los últimos 18 años. En diciembre la inflación se desaceleró y los precios cayeron en un 0,11%. Obviamente ahora vamos a desglosar cada uno de los rubros porque tuvieron algunas bajas más significativas en algunos rubros que en otros. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística Uruguayo, se registró un aumento general de precios del 5,11%. Esta es una desaceleración del 0,11%. Los analistas y organismos oficiales uruguayos dan cuenta entonces que en la comparación año a año, la inflación quedó en el menor nivel desde el 2005 alcanzando un nuevo récord. Y de esta manera entonces la inflación está dentro del rango previsto por el Banco Central Uruguayo, por el BCU, lo que fue calificado como un éxito por la entidad que fijó las metas de aumento de precios en el país uruguayo entre el 3 y el 6%. Estuvo por debajo entonces del mayor número que estaba previsto para este 2023. La última vez que esta estadística terminó dentro del rango estaba establecido previamente en el 2017 cuando la meta era del 7% y cerró en el 6,55%. La baja de precios estuvo, como les contaba anteriormente, influenciada principalmente por los descuentos de la empresa pública de energía. Obviamente esto repercutió en absolutamente prácticamente todos los rubros. Esto en el marco del programa UT Premia. Y por otra parte, los artículos que más impactaron en el alza de valores del índice de precios del consumo en el IPC fueron las frutas con un 6,9% y las verduras con un 2,3%. Y además la inflación subyacente que no contempla a los precios más volátiles se fijó en un 0,4% en el mes de diciembre y en un 4,5% sí a nivel interanual.